Un procedimiento policial ocurrido esta mañana mientras cumplía con su deber, dice el tuit en su resguardo. Escuchamos al Ministro del Interior, Víctor Pérez. Casado, padre de dos hijos, uno de seis años y otro de ocho o nueve meses, porque vestía la uniforme de carabinero. Estaba cumpliendo con su deber. Hace pocos momentos atrás había participado cumpliendo una orden de un tribunal en un procedimiento en la localidad de Metrenco. Cuando regresaba, su unidad, el grupo que lo acompañaba de carabineros, se encontraron con una barricada de violentistas que le dispararon y le atravesaron la garganta. Ha fallecido, por lo tanto, en acto de servicio, un nuevo mártir de carabineros. Y esto nos demuestra una vez más, de manera reiterada, que la violencia solo trae dolor, que la violencia solo trae destrucción, que la violencia solo trae divisiones entre los chilenos. Que la violencia tiene que estar, por supuesto, absolutamente erradicada. Y esperamos que hoy día no exista nadie, nadie, que no condene un hecho brutal como el que hemos conocido hace breves minutos. que un joven que entró a servir a la patria, que entró a servir al país, que entró a proteger a los ciudadanos, sea asesinado con material de guerra, por violentos, por terroristas, por asesinos, que no quieren resolver absolutamente nada, sino que lo quieren es destruir a nuestro país. Y carabineros de Chile, una vez más cumpliendo con su deber, y honrando su tradición, ha entregado la vida de uno lo suyo en el cumplimiento de ese deber. Él era casado. Imaginémonos por algunos segundos lo que está sintiendo su señora, su hijo de seis años, y sin duda el menor de nueve meses no va a tener, a lo mejor, ninguna conciencia de ello. Pero va a crecer sabiendo que su padre fue un mártir de una gran institución como el carabinero. El gobierno, por lo tanto, reitera ante todos los chilenos su voluntad de investigar, de dar con los culpables, llevarlo a los tribunales, y esperamos que sean condenados. La muerte de Eugenio Inaín no puede quedar en vano. La muerte de Eugenio Inaín tiene que ser un símbolo para la paz, tiene que ser un símbolo para la no violencia, un símbolo para el reencuentro de los chilenos. La vida de Eugenio Inaín tiene que servirnos para que solo el diálogo, solo conversar entre nosotros, solo concordar entre nosotros es el único camino posible. Hace menos de una semana los chilenos en paz, incluso con alegría, concurrieron a alrededor de 7 millones a expresar cuál era el camino democrático que queríamos seguir. Y se estableció un camino democrático. Quienes asesinan a Eugenio Inaín quieren truncar esa voluntad ciudadana de que el camino sea a través de la democracia, que el camino sea a través del diálogo, que el camino sea a través de ponernos de acuerdo. Quieren imponer con armas solo dolor y destrucción. El gobierno le entrega las condolencias a la familia a Eugenio Inaín. Acabo de hablar con el intendente de la región Víctor Manoli que está en el hospital y está con la familia. Y vamos a estar con ellos permanentemente. Y también entregarles nuestra condolencia, nuestra solidaridad a carabineros de Chile cuya tarea es proteger a los ciudadanos y que en esa tarea ha debido entregar muchos mártires. Hoy día ha entregado uno más de ellos. Y el mensaje reiterado que este hecho deleznable, brutal, cruel, cobarde sirva para que todos nos pongamos de pie, condoneemos la violencia y enfrentamos el camino del diálogo y la paz como única fórmula para lograr que nuestros anhelos, nuestros problemas sean resueltos. No hay otro camino. el asesinato de Eugenio Naín, por lo tanto, del cabo Eugenio Naín, del cabo de carabineros de Eugenio Naín no puede quedar en vano. Ministro, muy buenos días. Preguntarle con respecto a lo que viene después de este tema. Se van a presentar acciones judiciales, todo esto se va a invocar, por ejemplo, en el caso de que sea alguien detenido, la ley de seguridad del Estado, por ejemplo, para que se investigue esto como un acto terrorista en el caso de que sea así calificado. Recién ha ocurrido este hecho brutal y por lo tanto yo en este momento me voy a la región de la Eucanía, a la ciudad de Temuco a acompañar a carabineros en Temuco, a acompañar a la familia, a hablar con las autoridades policiales y al intendente regional para ver cómo podemos colaborar primero con la familia y cómo las primeras medidas a tomar en esa región y el subsecretario Juan Francisco Gali va a quedar con ustedes contestando las preguntas que el gobierno va a tomar institucionalmente en esta materia. Muchas gracias.